Vergüenza Vergüenza Debiera darte vergüenza Plantarte frente a mi Pedirme perdón Por lo que me has hecho Tú eras Para mí toda una reina Y yo era tu esclavo Te lo daba todo Vivía para ti Vivía Con una venta en los ojos Toda una vida A tus míseros pies Vergüenza Tú no tienes sentimiento No sabes lo que es querer Tú no tienes corazón No sabes lo que es amor La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú eras para mí toda una reina Y yo era tu esclavo, te lo daba todo, vivía para ti Vivía con una venta en los ojos Toda una vida a tus míseros pies Vergüenza, tú no tienes sentimiento No sabes lo que es querer, tú no tienes corazón No sabes lo que es amor Vergüenza, te viera darte vergüenza